Las Meninas Esta obra pertenece a Diego Velázquez. Está datada entre 1656 y 1657. La técnica utilizada es óleo sobre tela y sus dimensiones son 3'18 x 2'76. La escena se desarrolla en el llamado cuarto del príncipe del Alcázar de Madrid. En la composición Velázquez nos presenta a 11 personas. La infanta Margarita. Las Meninas a su lado. María Agustina de Sarmiento e Isabel Velázquez. A la izquierda vemos al propio Velázquez con sus pinceles. En la derecha los enanos Medívar Golá y Nicodasillo Fortuaso, jugando este con un perro de compañía. Detrás de la infanta observamos a doña Marcela Ulloa, que era desconocido guardallamas. Por último, y reflejadas en el cristal, encontramos a las regias efigías del príncipe cuarto y su segunda esposa, María de Austria. La composición se cierra con la figura del aposentador José Nieto. Justo donde se encuentra este es donde el autor nos muestra su maestría, colocando un foco de luz, dando muestras de su habilidad con los tonos. Observamos la decoración. Vemos que consta de figuras mitológicas realizadas por Martínez del Mazo. También observamos la cruz de la Orden de Santiago en el pecho de Velázquez, honor que consiguió en 1659. La obra de Velázquez nos muestra el periodo artístico del artista, que fue el de plena madurez. Velázquez fue la obra más famosa de Velázquez. Tal vez por sobre... ... ... ...